Ese hueco ardiendo, como si hubiese mecido un cadáver que queda cuando te vas. Deja intacta la postura que mantienes hace siglos. Evaporarte, siendo la mía la menos inteligente. Aferrarme a la punta de unos dedos, como el que dame una huella dactilar, buscando identidad. Quiero saber quién soy de tu boca. Hazme tu pequeño detalle. Juega a tenerme con otras. Quiero hacerte el lazo que me estrangule cuando me regale. Y me abras como un niño el día de reyes, destrozándome. Déjame ser discusión si eres el motivo. Desde que tengo uso de razón, la he perdido. Ya no le tengo miedo a lo que se me viene encima, sino a lo que se me va. Vete con la música a otra amante. Amansa a otra fiera. Ámame en manada. Obsérvame entre tus dedos, como el que caza una mosca. Desnúdame, como si buscases entre tus papeles, el último poema que perdiste antes de tomar. Después de leer, apaga tus naves. Déjame pasear descalza por tu campo de concentración. Hazme creer que es de fresas. Reconóceme como la puta de tu lengua cuando te comas otro helado. Descuartízame como una factura. No te atrevas a saber lo que vale la pena hasta que no lo hayas pagado todo conmigo. Maldíceme en los estadios. Secuéstrame un miércoles cualquiera. Pídeme un rescate. Mira mi foto en el telediario. Mátame antes de que sea demasiado y tarde en morir. Llora sobre mi cuerpo entre tus brazos. Entiérrame en el jardín de tus vecinos. Finge normalidad. Que yo nunca, jamás, me entere de lo mucho que me has querido. Aplausos 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 Aplausos